Música Por mentiras las que me dices Ya lo sé, más me importa Tú me haces soñar, tú me haces vivir Tú me llenas y me das tu amor Yo aunque sé que no es verdad Yo aunque sé que estoy soñando Todo parece de amigar Ya te di ese mes ¿Por qué no me lo confiesas? Todo sabe sentir y volver a morir En tu juego de falsas promesas Es logrado convencer A pesar de que ya sé No soy el único huésped Corazón de hotel De lindas habitaciones Va robando corazones Y hasta dan ganas de volver Corazón de hotel ¿Cuánto tendré que pagar? Para poder ocupar Todito siempre me va Ya te di que son ustedes Puedes ser, hay alguien más ¿Cómo puedes vivir y poder recordar lo que mientes? ¡Qué genialidad! No has logrado convencer A pesar de creerse Soy el único huésped Corazón de hotel De lindas habitaciones Va robando corazones Y hasta dan ganas de volver Corazón de hotel Cuánto tendré que pagar Para poder ocupar Todito siempre me va Corazón de hotel 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 Corazón de hotel